Los domingos en Pactos y Fronteras Recuerden, de 12 a 3 de la tarde Somos Radio Romita Yo soy el Pacto Romón Yo también para niños Los escuchan desde Romita, Guanajuato, México Esta es la radio que hacemos tú y yo Se escucha de lunes a viernes de 5 a 8 de la tarde A Freddy Hernández En Pues nuevamente estamos de regreso Buenas tardes, vuelvo a repetir mi nombre Soy Antonio Cruz Y estamos aquí platicando con Algunos integrantes del Torito Tenemos a Guadalupe Jantes Está el señor Tomás Tejeda El señor José Juárez También tenemos a Víctor Nabor Jantes Y ahorita les voy a Nos han estado, se han estado comunicando con nosotros Para, pues, felicitarnos Y también para darnos algunos mensajitos A ver, vamos a ver Empecemos con Bien, empezamos con Soy un ángel Dice Hola Paco Y luego Kissy Bunch Dice Y para tocar el pito del Torito Sin albur Es y será Don Cuco Ramírez Ellos lo conocen Muy bien Luego también Y nos vuelve a decir Kissy Bunch Hola, soy ¿Cómo estás? Ya, ya No me digas Kiss Bunch Pregunta Pregúntale a Tomás Si se acuerda de Pancho el jorobante No recuerdo su apellido Él vivía por el lado del Panteón Pancho Guerra Ah, muy bien Este, también Y vuelve a preguntar Kissy Bunch ¿Está en vivo el programa o no? Claro que sí Claro que sí Perdón, disculpa que no te hayamos contestado ningún mensaje Porque estábamos con la plática, verdad Aquí con estos señores Y pues la verdad bien interesante Así es que Pues no podíamos Este, distraernos Pero está completamente en vivo Y puedes tú ver Escuchar La reproducción La grabación Más tarde Bien Pues estos son algunos de los mensajitos que nos mandaron, verdad Y Podríamos Más bien Vamos a continuar platicando, verdad Ahorita Vamos a seguir con Con Guadalupe Jantes Es uno de los más jóvenes Uno de los jóvenes Integrantes de este Torito A ver, Lupe Platícanos ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué fue lo que te motivó a integrarte al Torito? Este ¿No te quisiste quedar atrás? Este ¿Qué puedes? A ver Platícanos Pues más que nada Pues verdad Que en mi familia Pues Navor Mi pariente Es el que toca la flauta Y un día Que no tenían bailador Me invitaron A participar en este baile De la borracha Y de allí fue cuando me empezó a gustar todo esto del Torito Echar Hacer la rejolina Pegar brincos Todo eso, verdad Este El Torito de aquí De estos señores Del señor Tomás Tejeda Representante del Torito Este Es uno de los grupos más Más antiguos que ha habido Este Los demás Hay Hay varios Toritos Como el de Chente Chente ha dado al Torito para abajo Con esos trajes brillosos Mete una viejita Mete un viejito Mete tantas cosas Que no van con el Toro, verdad Este Hay muchos Toros Pero eso sí Me lleno la boca en decir No somos los únicos Pero sí los mejores Los demás no nos llegan ni a los talones Otro Torito de un mentao marro Que acaba de hacer su Torito Hay El Toro todo forrado de cuero de vaca Y con unas lanudotas Ahí colgando Ese Toro No va Porque él ya está desfigurando el Toro Las chaparreras las hizo con cuero de puerco Mandó curtir el cuero de un puerco ¿Cómo va a comparar? Esos no son caballos Esos son puercos Los que andan bailando Entonces tú has visto muchos cambios Que le han hecho al Toro original Claro que sí Han mandado el Toro Le han dado para abajo Nosotros aquí el Torito del señor Tomás De don José Son los únicos que han seguido Al pie de la letra Todo lo tradicional De aquí del pueblo de Romita Pues qué bueno va que tienes Pues esa observación que hacer ¿Verdad? Al respecto Y pues quién Pues Ustedes han aprendido De los maestros ¿Verdad? De los viejos De los viejitos Y este pues Es bueno ¿Verdad? Cultivar y continuar Con esa tradición Pero bueno También yo pienso que Pues tienen su libertad ¿Verdad? De crear O innovar Pero Pero prácticamente La tradición Original Es la que más Va No se va a perder ¿Verdad? Porque pues Precisamente Están ustedes Para conservarla Y para divulgarla Así es Y que este Bueno yo Y hablando ¿Te cansas Este Al representar Tu personaje? No 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 Entre más me chiflan Más me alboroto Y más brincos doy Más vueltas Y todo ¿Cuántas horas Te avintas bailando? Todo el día ¿Todo el día? 12 12 horas 10 horas ¿Y luego qué? Cuando llegan A la fiesta Y que luego Les dan de comer Y les dan su ¿Les dan su traguito? Sí Claro que sí No Ya con traguito Dice un dicho Una que el perrito Es bravo Y otra que lo cuchilean Y ya con un traguito Yo solo me pongo a bailar Sí 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 Ya Empezamos Se calienta Se calienta el cuerpo Y vámonos duro Pues qué bonita tradición ¿Verdad? Y sobre todo Que Y en diciembre ¿Qué les ha dicho La gente De los norteños Que llegan Y que Pues ven Y todo es fiesta Todo es algarabía Este diciembre ¿Verdad? Sí ¿Qué les dicen? ¿Tienen paisanos allá? Parientes que vienen ¿Y qué les dicen? Muchas felicitaciones No se las llevan La suben al internet Y todo eso Nos felicitan Lo que más nos motiva Los aplausos de la gente La bolita de gente Aquella que reunimos El grupo que está bailando Eso es nuestra más motivación Pues qué bien Guadalupe Muchas gracias Qué bueno La gente hasta Se la pasa buscando Entre todos los toritos Se suelta la gente Como los de Estados Unidos Que vienen Se sueltan buscando A ver cuál es el toro De los viejitos Vamos a ver el toro De los viejitos Ya les causamos A lo mejor Hasta como una gracia Pues que Admiración Que hay mucha gente Que a menos se da Se quejan de todo Pues enfermedades O algo Y personas ya De más de 70 años Pues es una Hasta emoción Verlos bailar todavía Sí Es un orgullo todavía Lo operaron La de la panza Y luego se recuperó pronto Y siguió bailando Fue la primera vez Que este me fue a ver Cuando yo estaba Ya Tenía Una semana Acá el jardín va No Yo estaba ahí Sentado en la silla Y dijo Uy Qué caray Yo venía para esto Pues no Le dije Pero estoy malo Como veas No Lo que es bueno Ni modo Hay que calmarnos Mejor Y porque tú siempre Eres el bueno Para que busques Pues toda la gente Sí Porque yo nomás Estoy de que me digan Les digo Ya están listos Todos de acuerdo A ver Estos que no me gusta Andar Tocando la puerta Ya nomás les digo A tales horas Los espera Ya Se vienen A las seis O a las siete Ya tienen que estar Ahí preparados Porque si no Después el mayordomo Tú le empiezas a gritar Que qué pasó Quedamos a tales horas Mira Aquí va a llegar Y le dije Bueno No Pues aquí viene Aquí hay un comentario Que hacen Kiss Bunch Dice Kiss Bunch Y Bunch Oh es Paco Dice Dice Pues para mí No hay otro toro Otro torito Como el del greñudo Donde bailaba Tomás Dice O sea El de Don Felipe Dice Kiss Bunch Que le pregunten A Tomás Ja 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 No pues están Están de acuerdo Y luego dice El del tequilita La verdad que sí Es un orgullo ¿Quién es el tequilita? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el tequilita? No lo sabe No vamos a ver Ya vamos a ver Ja 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 De seguro Ha sido alguna anécdota De esas buenas Ya no Ja 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 Ah caray Bueno pues ya ven que En estas festividades Se pasa de todo Sí Y además pues son muy Muy agradables ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y Andaba una de acuada del norte Ajá Y luego no pues Luego la mujer Deja de la Abraza Aquí me paquetean En el norte Que están aquí Hay mexicanos Que abrazan a la gente Ja 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 Y luego pues yo no me dejé Y yo pues por el otro lado Le dije ¿Cómo voy a dejar Que la barra se solo? Ja 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 Y se abre la mujer Con tic De ese ¿Quería que le tomaran Una foto? Andale ahí Sí Entonces sí Es que vienen de por ahí Nos sacan fotos y todo Sí pues vienen Se las llevan Sí Ahorita También hay gente Que se conecta Y nos deja mensajes De allá Como Edgar Delgado Dice Que muy bien Dice Mi mensaje es Mandar Enviar saludos Dice ¿Me puedes enviar saludos? Claro que sí Edgar Aquí le vamos a enviar El saludo Pues se lo vamos a mandar A Edgar Pues no hay de otra ¿Verdad? Ahorita con esta plática Que tenemos Con nuestros amigos Del Torito De Don Tomás Tejeda Pues estamos ¿Verdad? También mandando Esas felicitaciones Y esperemos Que vengan a presenciar Su 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 baile ¿Verdad? Para diciembre Por aquí Este Pues esperemos Que anden Visitando Los cuarteles ¿Quién más? ¿No tenemos Alguien más? Ah Este Paco ¿Verdad? Dice que le da gusto Escuchar A Tomás Porque él era amigo De mi papá Don Carlos Rocha Les agrada ¿Verdad? Que lo escuchan Este Platicar Sí Bueno pues Ahí tenemos Paco Estás escuchando Pues no a los pioneros Pero sí a gente Importante Que ha estado Conservando esta tradición Del Torito ¿Algún otro comentario Que nos quiera hacer Usted? Señor José Es todo lo que Es todo lo que sabemos Lo que sabemos Lo más O sea que Lo bueno Lo bueno Es que Uno no A nosotros En los días Nos trae El corabante Y la mulita Y el caballo Faltaban tres Faltaban tres Sí Para que me hubiera Dicho una voz Con tiempo O sea Conseguimos No con más calma ¿Verdad? En otra ocasión Hacemos Por ejemplo El que usa botas Es el caballito ¿Verdad? El que trae Sus botas ¿Quién es? Ninguno usa botas No Son chaparreras ¿Chaparreras? Son chaparreras de cuero Pero se ve que alguien Usa como un tacón alto No ¿Nadie usa tacón alto? Sería hasta incómodo Bailar Con un tacón Así Alto Más Más el caballo Es el que trae Las chaparreras De 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 No No usan Botas Así De tacón alto No Porque Ese baile Del caballo Va casi De puras Puntas Y Sería muy Cansado Bailar Ese Ese paso Con botas Si Es cierto Salen todos De aquí De la Música José Jujo Me salió una vez Al momento de aparecer Lo que nunca había hecho Pararse de manos Y se caminó en la cuadra Ajá El muchacho ese Sí Nunca lo había hecho aquí en Romita Jujo Lo que ya sea en León Bueno hasta se cayó ahí una muchacha acá de su novia Dijo Nomás que ya Lo malo era que ya era casado Dijo 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 Que me da pena León Porque la muchacha me va a ir a presentar con su mamá Que yo soy su novia Pues ándale La mujer ahí ya te enrotó Sí Ya le dije Dijo Nunca lo había hecho yo así Pararme de manos Sí Caminaba en una cuadra Y con la cola del caballo Eso sí Acá atrás Ahí tiene que la gente Sí Más emocionaba Más emocionaba Sí Como no Es que la gente se emociona Todo no Y qué otras anécdotas Les han sucedido Por ejemplo No sé Divertidas Pleas